profetas de israel profetas de israel y bueno en medida que vamos avanzando en isaías topamos con un material denso material profundo un relato de la historia de los acontecimientos en su momento en su contexto pero vamos a seguir viendo por supuesto alusiones proféticas alusiones no anunciación no anuncios o no anunciaciones o alusiones sombras hacia el futuro ya iremos viendo todo esto bueno el shabbat pasado vimos cosas importantes sobre aspectos del mesías de la redención de 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 la profecía de el mesías del todopoderoso entre nosotros tomando como referencia por supuesto lo que pasó en aquella época y el todopoderoso sigue hablando a a judá sobre sobre el juicio a a israel a efraín al reino del norte y por supuesto a los sirios esta confederación que querían ir en contra de judá se querían este sumar sus esfuerzos para invadir judá y entonces ya supimos dentro de su contexto lo que el padre le dice a isaías para que le dijera al pueblo no te preocupes es más dice la doncella va a tener un hijo el todopoderoso está entre ustedes no hay ningún problema tan así como que va a tener la doncella un hijo le vas a poner fulano ya sabemos que ni siquiera verdad como ya lo hemos estudiado necesariamente llevó el nombre este ya supimos que se que se trataba de una alusión también a la profecía los nombres entre acá y este y sus descendientes Ezequías fue el hijo que le iba a nacer y pues bueno recordar esos puntos son importantes ahorita vamos a ver un poco más de la historia vamos a el capítulo entonces 8 y vamos a leer vamos a leer dice así me dijo el eterno tómate una tabla grande una tablilla una tabla y escribe en ella con letra legible referente o para que dijimos que esto significa que el despojo se apresura o la presa más bien el despojo se apresura la presa se precipita el despojo el despojo se apresura la presa se precipita que significaba esto como ya lo vimos antes venía rápidamente el juicio a los reinos del norte incluido los sirios por supuesto y Efraín acuérdense que el eterno usa nombres así igual como lo usó en Oseas para para hacer referencia a hechos que iban a ocurrir y a profecías que iban a venir y aquí también se vuelve a mencionar y dice en el 2 y yo me tomé y dice en el 2 y yo me tomaré por testigos fieles para testiguar la profecía al ministro Urias y a Zacarías hijo de Veraquías estos son pues ahora sí que principales ahí dice al ministro Urias parece que se hace ilusión a un jefe de ministros o el al Cohen Hagadol en este caso y este Zacarías ven Veraquías se entiende según Segunda de Reyes que era un pariente de Acaz en los comentarios creen que era el suegro de Acaz y bueno dice y dos testigos ya saben por qué en la Torah marca que eran necesarios dos testigos dos testigos para todo lo relacionado a juzgar señalar dar este un dictamen eran perdón eran necesarios dos testigos y por eso dice ahí dice me tomaré por testigos fieles para testiguar la profecía cuál profecía ahorita lo vamos a mencionar lo vamos a completar porque ya lo vimos antes si se trataba perdón me tomo agua se trataba de la de la de la de la invasión verdad que iban a hacer los asirios al reino a los reinos del norte dicen el 3 me llegué entonces a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo y me dijo el eterno ponle por nombre Majer Salad Has Vas ahí está que como ya lo vimos significa el despojo se apresura la presa se precipita fíjense nada más el nombre verdad los comentarios como ya lo hemos mencionado antes aquí obviamente no se está refiriendo la misma doncella se está refiriendo aquí en este caso el profeta dice y los comentaristas hacen alusión a su a su esposa mencionándolo como profetisa en un sentido verdad obviamente no era profetisa pero por la condición de esposa del profeta este se le llama aquí así y entonces dice que iba a dar a luz un hijo concibió dice y dio a luz un hijo y me dijo ponle majer salat hazbat dicen el 4 porque antes que el niño aprenda a decir papá y mamá la riqueza de damasco ahí está y los despojos de samaria serán llevados al rey de asiria ok recuerdan los sirios se confederan con los los israelitas estos eran también del reino de ashur del sur pero el reino del norte ashur o asiria que estaba empoderándose estaba creciendo y estaba conquistando reinos iban a venir finalmente sobre los sirios y los israelitas aquí como lo vimos la semana pasada también al rey acá se le dijo pídeme una señal el dijo no no voy a intentar al eterno el eterno le dice pues ahí te va la señal la donce ya va a dar a luz un hijo para que estés tranquilo va a crecer el todopoderoso está entre ustedes es decir tan así como que no va a haber invasión puedes tener un hijo puedes verlo crecer puedes verlo verdad este desarrollarse hasta va a heredar este el reino y no va a haber ningún problema te vas a dar cuenta de lo que le está diciendo el eterno es no te van a invadir no ha llegado tu tiempo el tiempo es en contra del reino del norte acá lo mismo en el caso del profeta llama dos testigos y les dice ahí les va la profecía para que sepan también que no va a pasar nada que el eterno está con ustedes por eso el nombre alusivo verdad y manuel con nosotros el ojim entonces ahí va van a ser un niño más y va a llevar el nombre de el despojo se apresura la presa se precipita contra quien obviamente contra el reino del norte y contra los sirios y aquí dice antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá es decir antes de que cumpliera pues cuando empiezan a decir papá y mamá a los dos años más o menos ya más o menos póngale tres por muy tarde o no sé digo acá mis niños apenas apenas empiezan a decir algo lo primero que dicen papá y mamá entonces este el punto era el punto era sabes que no va a tardar no va a tardar se acuerdan cuando viene una profecía que pasa con israel que pasa con el mundo que pasa con la gente cuando el eterno ya está llamando está diciendo cuando está leyendo la cartilla pues como se dice coloquialmente regularmente la gente y en el pueblo de israel así pasaba que le decían a los profetas decían hombre eso no va a pasar no eso va a tardar no hombre estás viendo como estamos de aquí que uy no eso es para muchos días y si a ellas le decían no esto no es para muchos días esto va a pasar ya y ahí va les traigo dos testigos aquí están los principales de los ministros y de la y de la familia de la realeza dos testigos para decirles lo que va a ocurrir voy a dar vamos a dar a los un hijo le vamos a poner el despojo se apresura la presa se precipita contra el reino del norte y van a ver que antes de que diga papá y mamá el niño se acabó el reino del norte y se acabó dice ahí la riqueza de damasco y los despojos de samaria serán llevados al rey de asiria cinco otra vez el eterno volvió a hablarme diciendo por cuanto este pueblo desprecia las mansas aguas de shiló y desfallece ante resín y el hijo de remalías sabed que adonai los sumergirá en las aguas de leufrates torrenciales e impetuosas y pone aquí entre paréntesis el rey de asiria con todo su ejército que rebasan los cauces y desbordan las riberas este lenguaje del creador es 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 inteligente es superior es una cosa que asombra siempre no ustedes saben asiria el origen ashur fue una ciudad verdad de las primeras ciudades después de del diluvio verdad cuando vienen los descendientes de noaj y se hace una ciudad muy fuerte el origen dicen actualmente el origen de la civilización entre el tigres entre el río tigris y el éufrates en toda esa zona lo que se llama mesopotamia y eran ríos caudalosos grandes torrenciales y entonces toma esta figura para decir fíjense dice las aguas del éufrates torrenciales e impetuosas que está diciendo son los ejércitos de asiria van a venir como un río imagínense nada más imagínense nada más iba los sirios con los con los ifraimitas iban a hacer una coalición y querían derrocar al reino de judá y estaban tramando y estaban haciendo ahí sus juegos peligrosos y el mensaje es que les dice el eterno saben que saben que ni el intento porque ya viene el rey del norte viene Ashur con sus con sus ríos torrenciales es decir con su este ejército precipitado y por eso el nombre y por eso el nombre de Majer Salat Hasbaz el despojo viene rápido la presa viene precipitada desde el norte entonces dice por cuanto este pueblo desprecia las mansas aguas de Shiloh y desfallece o se inclina se atemoriza se postra ante Resin y el hijo de Remalía son los sirios y esto es una cosa también que el eterno aquí pone de manifiesto pone que es esto de este pueblo desprecia las mansas aguas de Shiloh que es Shiloh que es Shiloh se acuerdan que en un tiempo estuvo este cuando llegaron a la tierra prometida tomaron una ciudad Efraimita Shiloh así se le llamó en donde estaba el arca del pacto bueno estaba el Mishkan básicamente y ahí se hacía todo lo relacionado al santuario este Shiloh por supuesto está mencionado en Génesis está mencionado ya desde el patriarca hace una alusión por supuesto el Mesías el enviado el que iba a venir el Mashiach pero obviamente aunque ellos no lo sabían aunque ellos no lo figuraban desde antes esto estaba ya siendo referenciado como pues la fuente de vida la fuente de vida la fuente de aguas vivas la fuente de la vida de la sanidad pues básicamente la sabia la rica sabia verdad donde viene todo lo que necesita el ser humano y en este caso Israel Shiloh desde antaño era conocido como la esperanza de Israel la esperanza de vida y que es lo que despreció el reino del norte se acuerdan cuando cuando es dividido el reino de Israel en dos y entonces viene el profeta y parte ya saben el manto y hace este asunto verdad de las divisiones y le dice a Roboam tú te vas a quedar con dos reinos Jeroboam tú te vas a quedar con los reinos del norte y entonces que hacen ellos desprecian las aguas de Shiloh el agua de vida para ellos que era el agua de vida en su momento pues la instrucción era la Torah era la ordenanza los mandamientos la comunión las citas santas la obediencia al eterno y que es lo que pasó con el reino del norte lo primero que pasó fue eso olvidémonos de Jerusalén olvidémonos de la Torah de la instrucción pusieron sus propios sacerdotes les puso su propia fiesta verdad en el mes que octavo este les hizo nichos por todos lados les puso un becerro de oro en en Betel y otro en Samaria y bueno fue toda una rebeldía y eso es lo que dice aquí el eterno ustedes cuando van a checar ajá y van a revisar los reyes del norte y los reyes del sur qué es lo que ven qué es lo que ven dicen que acá en Shiloh es Samaria para nada de hecho Samaria pues era todo lo contrario verdad era todo lo contrario de Shiloh Samaria fue justamente la capital de la de la idolatría y obviamente más en el sentido profético por supuesto pero qué es lo que vemos en el reino del norte se acuerdan en los reinos del norte al menos en los de sur había rebeldía sí unos hacían lo bueno otros hacían lo malo pero qué pasaba con el reino del norte cuántos reyes hicieron lo bueno en el reino del norte ustedes ven la lista y empiezan a ver uno por uno ustedes dicen oye es ni uno ni uno todos los reyes del norte hacían lo malo otros peor cosa y ese era el resultado el resultado es aquí está dice por cuanto este pueblo desprecia y ahora vean lo que dice las mansas aguas de Shiloh la alusión profética es muy clara sí la instrucción el amor del eterno la dirección del eterno el consejo del todopoderoso pues básicamente el amor de él sus instrucciones sus días todo todo lo que ellos necesitaban para vivir y recibir la vida estaba ahí que obviamente hace ilusión ya sabemos al mesías el mesías el mesías era finalmente o vino a ser como dice la carta a los hebreos la consumación verdad de toda la profecía de la fe dice el consumador de la fe sí porque finalmente en el bien de él está la vida él es la palabra de vida también es la palabra viviente él es la fuente de vida las aguas vivas etcétera pero ellos necesitaban mantenerse aquí en estas aguas mansas de Shiloh es decir en la obediencia pero por cuanto las despreciaron como dice también el profeta Hoshaya que ya lo vimos dice que despreciaron su ley la tuvieron por cosa extraña dice que los ibas a desechar del sacerdocio dice el eterno los ibas a desechar del ministerio porque porque desconocieron su instrucción y la tuvieron como cosa extraña dice y en vez de eso dice desfallecían o se postraban o se asimilaron ante los reinos del norte dice entonces en el 7 otra vez sabed que Adonai los sumergirá en las aguas del Éufrates torrenciales e impetuosas que es el rey de Asiria con todo su ejército que rebasan los cauces y desbordan las riberas dice nada más inundarán Judá y crecerá y llegará hasta el cuello y se desplegarán sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra o y vean lo que dice el Todopoderoso está con nosotros y Manuel y dice inundarán Judá y crecerán y llegarán hasta el cuello y se desplegarán sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra o Emanuel aquí vuelve a ser alusión a el Todopoderoso está con nosotros es decir Judá iba a estar así orillado a la misma amenaza sí que obviamente el Reino del Norte pues no le iba a dañar ya sabemos más adelante lo vamos a ver como milagrosamente fue librado del juicio de Asiria aunque obviamente a Judá también le llegó su momento pero llegó mucho más adelante pero mientras la profecía estaba hablando de un corto tiempo antes de que ese niño dijera papá imá y af se acuerdan af papá imá mamá este dice iba a pasar todo esto oh pueblos dice enseñaos y ser derrotados perdón enseñaos y ser derrotados prestado oído lejanías todas de la tierra armaos y ser derrotados ármense y sean derrotados trazado un plan y fracasará proferir amenazas y no se cumplirán que dice porque tenemos a otra vez Immanuel ese hijo que le iban a hacer al rey Acás y que aunque no lleva tampoco el nombre de Immanuel finalmente estaba haciendo alusión a que el padre estaba con ellos el todopoderoso estaba entre ellos aquí de veras era una cosa que por eso el rey no lo creía y el ministro no lo creía y decían es que como va a ser esto es no lo podemos creer y por eso viene el profeta y le dice pídele la señal no ahí te va la señal de todos modos y ponle así Immanuel Immanuel con nosotros Elohim y aquí lo vuelve a citar y en el caso de los pueblos de alrededor a todas las naciones ahí si les dice ustedes si dice ensañaos serán derrotados escuchen lejanías de toda la tierra dice armense y van a ser derrotados armense van a ser derrotados tracen un plan y va a fracasar profieran amenazas no se van a cumplir porque tenemos a el todopoderoso entre nosotros era una forma de darle confianza a Judá era una forma de mantenerlo en el cobijo en el resguardo en la protección en la cobertura del eterno y eso es algo que nos enseña a nosotros cuántas veces se ha enseñado que el Padre está con nosotros cuántas veces en las religiones es decir ustedes ven desde todos los ángulos donde se enseña la Biblia y siempre la alusión es Dios tiene un plan para ti ay Dios está contigo ay Dios te ayuda y Dios esto y Dios lo otro claro hace el Dios de este mundo verdad porque las vidas de estas personas en estos lugares es incierta es ambiguo lo que se cree y lo que se espera decir Immanuel entre nosotros está el todopoderoso es estar tan confiados y estar tan seguros y y tan contentos con lo que tenemos por eso el Padre ya está lleno de esas expresiones verdad porque el mundo siempre va a ser hostil en todos lados y en todas partes si donde quiera que estemos aquí por ejemplo en México ahorita verdad por el cambio de gobierno y la limpieza que se hace en el gobierno y la corruptela por todos lados y hay incertidumbre hay escasez y que la gasolina y que no se que y la gente está compras de pánico y están estresados y y pesa el mundo y dices pues claro porque su seguridad está en lo que tienen aquí y ahora en lo que los va a mover en lo que verdad este en lo que les va aquí a 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 pero el caso de nosotros no nos aflige no tenemos por qué preocuparnos el padre sabrá y él tendrá el control de todo eso y y no es algo para desesperarse por supuesto si es decir ese tipo de actos ese tipo de cosas siempre nos van a marcar y Manuel por ejemplo hay hay aquí en México entre las redes sociales verdad una paranoia hasta en en gente que se dice ser cristiana que se dice ser que obedece que conoce que no sé qué que la biblia que dios o que la incluso la tora y entran un pánico y entran una una paranoia y están diciendo cualquier cantidad de cosas por lo que ven escuchan y la pregunta es oyes por qué está la gente tan desesperada hasta los mismos creyentes desesperados que creen que el el padre no no va a cuidarles a guardarles a protegerles entonces si si están así entonces no está el todo poderoso entre ellos cuando está el todo poderoso entre nosotros nosotros vamos a estar tranquilos confiados nada nada se le escapa de su control y al final de cuentas imagínense en situaciones como esas que luego son caos fíjense nada más qué va a pasar con la gente la desesperación ya hemos hablado antes cuando vengan las cosas más difíciles qué va a pasar con la gente que está confiada verdad en su en su guardadito que está confiada en su salud que está confiada en lo que le hace fuerte que está confiada en en su tierrita en lo que sea pues se les va a caer todo o sea van a desfallecer como dice también la escritura entonces eh la situación que vivía Judá en aquella época ante la inminencia de los asirios y todo el mover de los ejércitos y y las amenazas de guerra y todo eso pues era era estresante y por eso fue mandado al profeta y el profeta fue y les dijo no se preocupen el todopoderoso está con nosotros y aunque los pueblos verdad se armen y y presten oído y se preparen van a ser derrotados van a ser derrotados aunque tracen un plan cualquier plan que sea van a ser derrotados hoy día el mundo traza planes hace planes que pasa hoy día con el mundo la gente se está preparando para la catástrofe para el fin del mundo para el desastre están preparándose para mil cosas que para no se que una cosa la otra porque porque creen que eso es lo que les va a ayudar a sobrevivir pero al final de cuentas el día del gran juicio cuando venga quien va a escapar dice apocalipsis que nadie va a escapar nadie aunque digan a las montañas caigan sobre nosotros y ocultanos del día de la ira dice nadie va a escapar no va a haber salida y en aquella época era lo mismo todo era era vano sin embargo otra vez se le dice a judá ahí están los dos testigos se le dice al rey se le dice pero acá no va a pasar no va a pasar nada tenemos a el todo poderoso entre nosotros 11 así me habló el eterno y su mano fue era fuerte sobre mí y me amonestó para que no anduvieran el camino de este pueblo no llaméis aliados a todo lo que este pueblo llama aliados ni participen en su temor ni se amedrentéis al eterno se va santificad sea él vuestro temor y sea él vuestro pavor imagínense nada más se imaginan a judá y a jerusalén aterrados llorando este gritando pidiendo ayuda estresados como nos vamos a ayudar con quien hacemos este alianza vamos con egipto vamos con quien quien nos va a ayudar estamos acorralados y les manda decir el eterno por medio de Isaías si alguien tienen que temer y si de alguien tienen que salir despavoridos es de quien del todopoderoso fíjense que las cosas no son diferentes para todo aquel que cree no son diferentes cuando ustedes ven el mundo afuera a la gente porque es un hecho que la gente vive así no no debería ser nuestro caso si pero la gente vive así no es o no es nuestro caso no debería ser nuestro caso es temerosos de las cosas que pasan allá afuera de las cosas que estén pasando de los rumores e incluso de las ocasiones que estén ocurriendo cierto o no es cierto es más ya lo llegamos a estudiar cuando Yeshua dijo que va a pasar con la gente en el mundo cerca del regreso del Mesías se acuerdan cuando ya empiezan las catástrofes y que han estado ocurriendo y que van a seguir ocurriendo y todo este tipo de situaciones que lleguen a pasar en la tierra que dice como va a estar la gente como va a estar la gente dice va a estar contenta va a estar tranquila va a estar a gusto que es lo que dice dice la gente va a estar asustada por las cosas que han de venir las cosas que se van a venir encima de esta tierra las va a poner despavoridas aterrorizadas así dice y lo dice Yeshua y lo dice bien claramente en Lucas ¿verdad? desfalleciendo dice por las cosas que han de venir en aquella época de pronto Judá de pronto Jerusalén de pronto los 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 ministros y y la dinastía de David estaban estaban aterrados estaban asustados estaban y y aquí les dice claramente ¿verdad? otros vuelvo a leer en el once así me habló el eterno y su mano era fuerte sobre mí y me amonestó dice para que no anduviera en el camino de este pueblo es casi lo que le dice Isaías ¿se acuerdan? perdón a Jeremías a Jeremías le dice quieres andar delante de mí entonces ponte de mi lado y no te conviertas a ellos ellos que se conviertan a ti ahí está gracias Mario Leal Lucas 21 26 desfalleciendo los hombres por el miedo fíjense desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada porque las potencias de los cielos serán sacudidas imagínense cuando empieza a ocurrir esto en una realidad profética que se está acercando poco a poco con las cosas que están pasando en esta tierra porque independientemente de lo que estamos actualmente en nuestro México por ejemplo hablando de México distraídos por una otra cosa en Estados Unidos por ejemplo con el cierre de gobierno y en otros países en otros países por una otra cosa en la tierra sigue habiendo destrucción sigue habiendo terremotos sigue habiendo inundaciones sigue habiendo desastres sigue habiendo muertes sigue habiendo plagas sigue habiendo todo esto y la gente sigue desfalleciendo cada país está sufriendo sus lapsus pero en la tierra sigue aumentando los tifones los huracanes en el oriente en todos lados la quemazón recientemente grandes incendios en California y muchas cosas siguen pasando la violencia la muerte el asesinato la maldad sigue ocurriendo y la gente sigue en temor sigue preocupada aquí apenas viene un desabasto de gasolina y empiezan rumores todo eso y ya la gente está estresada preocupada hasta dice que creyentes están ahí asustados poniendo cosas que no saben ni que causando más paranoia y crisis cuando viene el eterno en aquella época y le dice a Isaías por eso dice así me habló el eterno con mano fuerte sobre mí me amonestó dice para que no anduviera en el camino de este pueblo asustados y les dice no llames aliado a todo lo que este pueblo llama aliado ni participes en su temor ni se amedrenten que les parece y eso es algo que tenemos nosotros que tomar seriamente porque en algún momento va a ocurrir algo fuerte a nuestro alrededor estemos en el país que estemos la pregunta ahí es vas a entrar en la misma colectividad de la gente en la furia en el temor en el enojo en el estrés en en todo eso vas a entrar en el mismo colapso este pues ahora sí que colectivo o vas a estar muy tranquilo eso es lo que está diciendo Isaías le está diciendo sabes que no entres en los caminos de este pueblo no temedrentes no tengas temor y aquí va a cambiarle la vida a todo juda imagínense cuando están con la dificultad alrededor en vez de que se colapsen ellos lo que les va a decir es no al eterno de los ejércitos santificate y sea él tu temor y sea él tu pavor o tu terror dependiendo de las versiones de hecho el capítulo en algunas versiones se le se le ha puesto un título que se dice sea el eterno vuestro temor fíjense nada más que fácil se lee pero a la hora de la hora que difícil cuando la gente está sostenida en este mundo para este mundo su temor su terror qué es qué es qué es lo que van a perder lo que van a dejar una enfermedad una amenaza una dificultad y ahí está su temor ahí está su terror ¿verdad? sí o no los ladrones de veras para mucha gente su temor y su terror está ahí en los ladrones que le van a quitar lo único que tiene que son cosas pasajeras ¿verdad? y bueno aquí está Jeremías también 10.2 así dijo el eterno no aprendes el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengas temor ahí está aunque las naciones las teman ¿me dan cuenta? lo mismo vamos a ver otras versiones dice solo a él debes honrarlo solo a él habéis de temer solo a él vean en esta dice y él sea vuestro miedo y él sea vuestro miedo vuestro temblor miren tiembla delante de él él solamente los haga temblar ¿cuándo han tenido temblor? por un temor ¿cuándo les ha pasado esto? yo no sé quién ha entrado quién haya entrado una crisis como esta al menos yo no me acuerdo ¿verdad? alguna crisis como esa pero hay gente que vive crisis y hasta tiembla o del coraje o del miedo o del terror o lo que sea la figura la expresión porque Judá al sentirse amenazado al sentirse con esta presión los reyes los ministros todos los habitantes estaban así espantados llenos de expectación con terror y temblando fíjense nada más ¿eh? y el eterno ¿cómo ve esto? y les dice ¿sabes qué? así te quisiera ver delante de mi presencia ¿se acuerdan que acabamos de leer en Jacob ¿verdad? los demonios creen y tiemblan por lo menos ellos tiemblan cuando Jacob estaba hablando ¿verdad? con aquellos que presumen mucho la religiosidad y que hablan de mucha fe y mucha fe y nada de obras de los de la fe muerta ¿verdad? y les dice ¿crees en Elohim? ¿qué bien haces? al menos los demonios creen y tiemblan ¿pero qué qué de ti de tu actitud delante del eterno tiemblas delante de su presencia o sea ¿de veras experimentas su presencia su rigor su fuerza para que en el momento que transgredas te pongas a temblar la verdad es de que esta carne cuando cuando se asimilan tanto al mundo y se hacen parte del mundo por eso la gente de acá tiembla tiene miedo se asusta y se espanta por las cosas de este mundo y no por las cosas o no por el eterno fíjense cómo tiene que ser nuestra forma de vida que el mundo te importe un cacahuate que las cosas de este mundo te importe un comino que lo que te da el mundo lo que te ofrece todo lo que te ofrece riquezas papeles trabajo lugar lo que sea que te importe un frijol porque lo más grandioso y lo más importante es estar delante de su presencia pero sobre todo eso sentir el poder de su presencia sentir el poder de su presencia y el rigor de él si nosotros al menos en algún momento le vamos a fallar vean santiago 2.19 tú crees que hay un elohim haces bien pero también los demonios lo creen pero ellos tiemblan al menos tiemblan le dice Jacob al mundo le dice y tú qué y tú acaso porque en el mundo lamentablemente la condición del mundo es incluso desafiar al creador ustedes vean ustedes vean por ejemplo por los que dicen ser ateos ustedes van a ver a individuos a personas de veras tan temerarios así se sienten tan únicos y tan desafiantes que ignoran al creador que dicen que no existe que es más tienen resuelto el asunto del origen de la vida de todo saben dicen que vienen de un microorganismo dicen que vienen de animales de los changos de lo que sea y lo dicen tan a la ligera y tan sabiondamente de la falsamente llamada ciencia y pueden decir cualquier cantidad de cosas pero miren con qué tranquilidad lo dicen ah pero no pueden no pueden negarse a sus escuelas de pensamiento de instrucción de evolución porque ahí si temen que los que los señalen que los excomulguen que los dejen fuera de que los critiquen si o no a ver y esto pasa mucho en las escuelas cierto o no cierto pasa mucho en las escuelas regularmente los jóvenes o los niños que le hacen la religiosidad y van a la escuela o en los trabajos no se diga o en los trabajos que andan entre la sociedad adiantan a poco no tienen miedo temor y hasta terror de que lo señalen de que les digan ah mira la aleluya ah mira ese es esto ah mira mira que ridículo todavía creen un dios a poco no tienen miedo de eso a veces ni hablan son de la secreta como dicen fíjense nada más que no debería ser al revés no debería ser sabes que a mi que sepan quien soy y lo que creo porque terror me debería de dar si el eterno me dice a ver tu hipócrita doble cara verdad actor fíjense nada más mira el convertido dice Luis Rivera dice Marcos eso me pasaba cuando era niño fíjense cuando uno es niño así con la inocencia que uno tiene y lo que medio cree mediocre verdad y ahí empujado por la religión y todo de veras era como un ridículo como una vergüenza y vean como cambia nuestra mentalidad y ahorita lo que entendemos sabes que no deberíamos más que temer del eterno solamente de él a él te cuadras y a él es decir miedo al gobierno miedo al ejército miedo a las crisis miedo a las dificultades temor terror de algo del enemigo de algo acá en el mundo si Yeshua lo dijo no teman al que pueden matar el cuerpo se acuerdan y él lo dijo bien claro teman al que aparte del cuerpo el alma la va a destruir el fuego fíjense nada más entonces aquí lo que le intenta decir el eterno por medio de Isaías y también le dice Isaías es cuidadito y te desvíes y te conviertas a ellos casi como Jeremías y te pongas igual de nervioso y de temoroso como ellos no te quiero así es más ve a decirles a ellos ahí está el verso 13 al eterno de los ejércitos santificad apartar sea él vuestro temor y sea él vuestro pavor hasta para la sabiduría verdad están citando Proverbs 1.7 el principio de la sabiduría es el temor del eterno fíjense nada más de ahí ahí comienza el saber discernir entre el bien y el mal cuando tienes conciencia delante de quien estás y sabes que te puede juzgar como también lo dijo Shaul de Tarso a los romanos verdad dice este si no perdonó a las a los naturales pues cuánto más a ti teme teme irreverentemente es más ten terror nada de irreverencia ten terror delante de él y como lo dice también la carta a los hebreos de la misma forma si el que peca delante de Moisés con dos o tres testigos no tiene perdón ahora imagínense el que pisotee la sangre del cordero dice el hijo pues peor que dice horrenda cosa es caer en manos del elojín vivo así dice entonces ahí está Lucas 12 5 gracias Wilmer dice os mostraré a quien debéis temer temer a aquel que después de matar tiene poder para arrojar en el fuego inconsumible o consumidor pues que no detiene de consumir dice si os repito temer a ese o sea al todopoderoso dice Johanna hay personas que para eso es un juego si y eso es lo que lo que comienza con primero la falta de fe por supuesto la falta de madurez la falta de entendimiento entonces caen en el estado de la carne y se les hace muy lígeno todo que gran instrucción para nosotros para el día de hoy de que estas nervioso que te preocupa cual es tu temor que te aterra de que estas preocupado de mañana se acuerdan cuando bueno es que esto no es nuevo lo hemos estudiado en las palabras de Yeshua hasta nosotros cuando éramos chiquitos me acuerdo en la cristianidad nos enseñaban un cantito porque te afanas hoy por el mañana tu corazón se llena de pesar si el tiene cuidado de las aves de ti sin duda cuidar hay un cantito que nos enseñaron hace 30 años y uno lo cantaba ya saben en la cristiandad es puro romanticismo y tu lo cantas conoce su senación y tu lo cantas muy bonito te lo aprendes y lo cantas así como coro y y luego entras al mundo a la distopía verdad esta cristiana y rodeado de preocupaciones de temores de las cosas de lo que pasa de lo que va a venir de que ya y se irá rompiéndote los dedos rompiéndote los dedos como dicen aquí y peor verdad vas creciendo y no tienes fundamento no tienes fe estás esperanzado en el mundo así te enseñan quédense hasta en la cristiandad es ridículo cuando escuchas a estas personas enseñarle a sus hijos y decirles que tienen que pesar en su futuro para que no les falte nada así como que ya les empiezan a decir aguas aguas ponte vivo teme porque es que tienes que tener esto es que tienes que tener otro es que es que tienes que esto que y sobre todo el dinero la gran mayoría de la gente es es que el recurso es que el dinero lo es todo si o no el mundo así vive no 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 es que es que tienes que tener algo para ser alguien y para que seas algo en la vida oyes lo primero que tienes que decir es que tienes que tener al todopoderoso teme delante de él si no tienes eso no tienes nada es más para que te preocupas de las cosas de este mundo si 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 lo lo grandioso es la eternidad este mundo que entonces ahí está miren basado en Mateo 6 25 por tanto les digo no se afanen por su vida que van a comer que van a beber ni por sus cuerpos que van a vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido cuando Yeshua enseña todo esto no se crean lo que estaba diciendo era todo el tiempo una síntesis de todo lo que dijo el eterno por medio de los profetas así de sencillo no hay nada nuevo ni siquiera verdad en la enseñanza de él lo único que está diciendo es concretamente y directamente santifíquense al eterno solamente él sea tu temor y sea él tu pavor tu terror y esa es una realidad y no es de que él nos infunda miedo no es de que nos esté asustando no porque también la gente a veces piensa no no que dios tan malo como le voy a tener miedo como es eso no se trata verdad de que estés aterrado porque ay es un dios malo no sino porque es nuestro creador nosotros somos las criaturas no puede una criatura sublevarse no puede la criatura no puede el jarro ya también lo dice el eterno por medio del profeta no puede el jarro decirle al alfarero oye esto que te pasa verdad porque me hiciste así no puede el jarro replicar contra el alfarero porque el alfarero agarra el jarro y de una lo avienta y lo despedaza en mil pedazos lo que está diciendo es eso no te puedes sublevar y no puedes temerle a las cosas de este mundo es como el jarro por ejemplo que le tema al barro afuera que todavía no está trabajado o sea la pregunta es como un jarro ya hecho va a tener preocupación del barro que está allá afuera que le afecta es las mismas todo el tiempo el padre lo está diciendo y todo el tiempo él nos lo está recordando al final de cuentas así es como ponen acá todo eso es vanidad y este es algo que nosotros nos debe de enseñar porque podemos leer vean a dos mil setecientos años de distancia y decir no pues si judá miren como estaban aterrorizados y tenían miedo que faltos de fe ay pues mira y eso que tenían sus murallas y ay son unos miedosos yo yo sería muy no no tampoco se trata de eso se trata de sabes que nosotros tenemos nuestro mismo contexto y en el mundo se aterran de cualquier cosa si aquí en México apenas por los asuntos del gobierno aunque no falta gasolina hay desabasto en ciertas ciudades y la gente ya anda preocupadísima de que va a pasar y anda quejándose y andan verdad llorando y andan diciendo que está peor y que no se que imagínense y ese es su temor y cualquier otra cosa cuando hay un terremoto todos vienen a llorar hay el terremoto y que se movió y que y que se movía y que yo nomas sentía y me puse a llorar y de veras el año pasado después de 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 las réplicas y el segundo movimiento telúrico acá en México más fuerte hubo un par de personas que murieron de un paro cardíaco por el terror nomas escuchar la alarma ya era pánico ya era que se le salía el corazón fíjense nada más eh del terror terror y así mucha gente de veras el mundo el mundo te enseña a temerle a él cierto o no cierto ahí van a la escuelita verdad los 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 infantes y los jóvenes y les enseñan a temer a las calificaciones a temer bueno ya no tanto los maestros ya hoy día se han cambiado los papeles ahora ya es todo lo contrario pero pero la naturaleza del mundo es esta aguas porque si no esto si no lo otro y esto mira y el temor siempre de las cosas de este mundo que si no pasas que si no logras que si no llegas que si no lo haces que si no te gradúas que si puro a base de miedos y la pregunta es y al creador le temes y la gente no 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 yo estoy yo estoy en lo mío dice yo yo me preocupo por lo mío fíjense nada más es decir lo que estoy diciendo es tenemos un parámetro desde la antigüedad hasta el día de hoy porque en este mundo mil cosas van a seguir pasando y nos rodea gente nos rodean señalamientos estamos incluso bombardeados por injurias por chismes por cosas que nos levantan falsos testimonios que nos levantan y yo no sé ustedes en el caso de nosotros el hecho de compartir el hecho de todo esto el hecho de de visitar de aquí de allá de pronto sale gente y siempre pero la verdad el padre nos da una tranquilidad y y y nos enseña esto preocúpate delante de mí teme delante de mí ocúpate delante de mí yo me encargo de todo lo que está a tu alrededor así de sencillo y de ahí en el mundo todos tenemos que ser igual nada nos tiene que afanar preocupados si le fallamos al creador atemorizados si a él le fallamos si no cumplimos con lo que con lo que él nos ha llamado a hacer si no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer de hecho la escritura lo dice verdad el que sabe hacer el bien que dice el que sabe que tiene que tomar una decisión sobre lo tough sobre lo bueno y no lo hace dice ya le es pecado y bueno la verdad es de que hay gente que incluso sabe y ya ni temor del pecado ya no le importa nada el mundo así vive que le importa pecan deliberadamente engañan mienten roban verdad este etc y pues bueno importante para hasta nuestras épocas entender al creador porque fíjense estos libros y estas profecías y estos eventos históricos nos hacen ver como el creador se expresa de esta actitud por lo menos en aquella época de su pueblo pues era su pueblo ahí está santiago 4 17 el que sabe puedes hacer lo que es bueno y no lo hace él es pecado el pueblo de israel cayó en eso sabía lo que tenía que hacer sobre todo el pueblo del norte en este contexto dice ellas 8 sabía lo que tenía que hacer sabía lo que fue llamado sabía de la instrucción entendía todo lo que el creador pedía y no lo hacía y no lo hacía y no lo hacía y no lo hacía se fue debilitando fue dejando todo terminó temiendo a las naciones terminó temiendo al rey del norte terminaron temiendo a sus enemigos aliándose con ellos y dice el eterno incluso Judá ya estaban ahí temblando en las rodillas y con temores y les dice sabes que no entres en el camino de este pueblo y bueno y entonces dice el eterno de los ejércitos santifiquen sea él tu temor sea él tu pavor él o será por santuario dicen el 14 fíjense nada más él o será por santuario pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel red y trampa para los habitantes de Jerusalén fíjense nada más no hay un una no hay una salvación no hay una salida en las cosas de este mundo finalmente aquí ya cita las dos casas de Israel al rey del sur les veo una condición de debilidad los del norte ya están en un en una situación crítica los del sur están temblando están con con temor y cuál es la única solución el todopoderoso fíjense nada más y al final de cuentas para nosotros hasta el día de hoy también el todopoderoso por medio del mesías ya lo vemos en apocalipsis que va a decir la gente en el día de la ira a las montañas caigan sobre nosotros verdad salir escapar buscar la forma el mundo hoy día allá los incrédulos hasta buscando viajar fuera de esta tierra para buscar un refugio algo donde seguir habitando etcétera se les ocurre cada cosa pero va a ser al final de cuentas tropiezo para todos en la época de Israel esta sentencia pues es es muy dura pero si los que finalmente permanecieron y aunque primero fue el reino del norte y luego les tocó al reino del sur casi 80 años 70 años después este tanto para los del norte como para los del sur entendieron que la única escapatoria era la salvación del eterno él iba a ser el único santuario pero de ahí en más dice y esto le dice al pobre israeli general y aquí también se lo hace saber a Isaías igual como lo supo Jeremías y lo supieron todos los profetas ellos tenían de dos o refugiarse en sus reinos en sus ciudades bajo su rey o refugiarse en el eterno al final de cuentas decidieron por el eterno dijeron no hay salida es como en la época de Noé que pasó en la época de Noé Noé sabía viene el diluvio te voy a dar la solución si estás conmigo casi casi como dice aquí Immanuel el todopoderoso está entre nosotros dijo no baja a sus hijos saben que vamos a poner a trabajar vamos a hacer las indicaciones vamos a hacer el arca vamos a salvarnos si estamos del lado del todopoderoso él está con nosotros y nos salvamos pero si hubiera decidido irse al mundo entonces pierde todo entonces prefirió el santuario el arca fue su santuario para el día de hoy de nosotros el Mesías es nuestro santuario él es el santuario levantado y por eso él dice sin mí nada podéis hacer ¿verdad? fuera de mí nada podéis hacer si el pámpano es arrancado de la vid verdadera se va a secar no hay forma no puedes encontrar en este mundo injertarte en otro árbol de acá lo único que árbol de acá hay que son los árboles de las naciones sin fruto está la higuera estéril tampoco te va a dar fruto o sea no hay forma solamente del lado del eterno por medio de su santuario que es el Mesías y que es nuestra arca también donde estamos resguardados y ya hemos encontrado ahí un refugio Apocalipsis 16 vean lo que dice dijeron las montañas y las peñas cae sobre nosotros escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero ¿qué les parece? ¿por qué? porque si no estás del lado del Todopoderoso por medio del Mesías entonces vas a estar del otro lado y ahí sí escapa que no va a haber escapatoria Yeshua lo dijo Mateo 12 30 el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge desparra fíjense nada más que palabras tan fuertes ¿qué palabras tan fuertes? ¿qué? a ver ahí les va ¿qué opina el mundo cuando les dicen este tipo de palabras? a ver si no estás conmigo estás contra mí ¿qué dice el mundo cuando escucha este tipo de cosas? ¿qué dicen? ¿han escuchado a lo mejor la gente por ejemplo en algún lugar en en algún equipo en alguna fábrica en algún trabajo en algún proyecto en algo que que se levante de pronto alguien y como que quiere este controlar el asunto como que quiere poner orden como que quiere levantarse y y luego luego empiezan las enemistades ¿verdad? ¿qué tú quieres quieres quererte el jefe o que tú quieres ordenar? a ver ahí yo también sé y entonces empiezan las discusiones ¿por qué? porque el mundo regularmente la gente está siempre basándose en su propia opinión imagínense cuando ya conocemos la enseñanza del Mesías y nosotros porque hemos sido dóciles porque hemos sido ovejas que escuchamos al pastor pero imagínense entre todos los cabritos en el mundo y viene el pastor con sus ovejas y les dice a los cabritos de la misma forma a ver si no están conmigo si no entran a mi redil entonces se van a dar de topes ¿qué es lo que hace el mundo? realmente lo que hace el mundo es eso estar en contra no quieren seguir al Mesías no quieren seguir la instrucción no quieren santificarse el Eterno por medio del santuario del Mesías ¿y qué es lo que van a encontrar? tropiezo y roca de caída y se hacen fanáticos de ellos mismos ponen aquí fanatismo Proverbs 3.7 no seas sabio en tu propia opinión teme al Eterno y apártate del mal otra vez entonces estamos viendo una más una más la verdad es de que Yeshua es Shiloh es el enviado del Todopoderoso es donde están las aguas vivas es donde está la fuente de vida es donde está la vid verdadera es donde está la sabia es donde está todo todo ¿qué es lo que tenemos que hacer entre el mundo y entre las naciones? ser sencillos ser humildes acercarnos como ovejas y ser dóciles delante de él ¿verdad? ¿por qué? porque él nos va a llevar a fuentes de aguas vivas él nos va a llevar al alimento de vida eterna nos va a mantener nos va a sostener como sea con contentamiento siempre tenemos que estar esto lo estoy diciendo porque la verdad de las cosas es de que miren como yo he dicho antes no tenemos que ser como en las religiones yo me acuerdo en la religión en la cristiandad perdón cuando hago estas alusiones y hablo de estos lugares yo estuve ahí a mí nadie me cuenta ni tampoco tiene que decirme que no diga lo digo porque lamentablemente son domingueros si son domingueros van el domingo y se sientan y escuchan y ya ponen su aportación y ya salen muy felices y se acabó nada más es de un rato es de un rato y después toda la vida está bajo el temor de las cosas de este mundo cierto o no cierto bajo el temor de las cosas de este mundo la hostilidad el señalamiento mejor te haces amigo del mundo para que no te estén señalando para que no te digan el aleluya para que no te digan el convertido para que no te digan el esto mejor te haces igual que ellos y te camuflas y estás metido entre ellos y así es el mundo acá ya no estamos para eso desde aquí no crean que es si allá es son domingueros aquí no creas que vas a ser shabatero no creas que es nomás shabat y ya después regresas al mundo y te acoplas tienes que ser la diferencia tienes que encontrar en el santuario del eterno tu lugar tiene que ser él tu temor es más tienes que padecer el ambiente hostil del mundo para que vas a marcar la diferencia eso es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es de que de veras vivimos en un mundo en donde rápidamente te asimilas y rápidamente estás temiendo lo que teme el mundo y rápidamente estás preocupado por lo que preocupa el mundo y rápidamente estás pensando en lo que se lo pasa pensando al mundo y rápidamente estás angustiado por lo que se angustia el mundo y en la expectativa de lo que el mundo está en la expectativa no nosotros estamos delante del creador y tenemos que ser muy diferentes Juan 4.14 pone aquí Mario Real pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna porque mucha gente ya está buscando las cosas del mundo porque no ha bebido el agua que sacia es una realidad de veras amados lo vemos y muchos están de pronto metidos en la búsqueda de ser saciados con las cosas de este mundo lo que enseña el Mesías es sabes que debes de vivir una vida relajada con contentamiento con lo que el Padre te da pero porque estás dentro del santuario de él porque ha sido tomado de entre los cabritos y ha sido transformado en una oveja dócil que entra al rebaño y está segura en su pastor está segura en su pastor nada te puede hacer temer como dice también el salmista en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de corrientes me pastoreará y que dice confortará mi alma me guiará por senda de justicia fíjense que este salmo a veces lo repiten así verdad muy así como 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 se llama como una como una como un rezo verdad como un mantra así y ya como que pasa pero la verdad las cosas es de que lo que está diciendo es eso fíjense nada más el eterno mi pastor nada me faltará si lo repiten como un rezo como algo de que ay este esta es una dificultad así como un mantra ah rezate el salmo 23 y ya como que es la solución ahí se hace en una opresión el salmo 91 no 90 no al abrigo de león y ya así como que como una solución momentánea no tiene que ser una solución momentánea si lo usas en un momento difícil es sabes que aquí está y que no te vuelva a pasar y que aprendas de él y que tengas esta diferencia y de hecho en la religión en la cabalá por ejemplo hasta lo aunque no sepan hebreo con que vean las letras en hebreo dicen que ya es poderoso o sea ya salen con sus cosas locas bueno todo esto imagínense le pasó al reino del norte y cayó todo esto le pasó al reino del sur y estaba cayendo y el eterno por eso manda Isaías y le dice no seas como ellos no vayan a sus caminos santifiquen al eterno él sea vuestro temor él sea vuestro pastor él lo será por santuario pero va a ser pie de tropiezo roca de caída para ambas casas de Israel red y trampa por los habitantes de Jerusalén ¿por qué? porque no confiaron en él no confiaron en él 15 muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados se enredarán y quedarán apresados ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos y aquí viene otra alusión profética por supuesto porque el mensaje es el mismo para todas las generaciones ¿sí? sin embargo en la época de Judá en su momento ahí están los testigos ahí está la profecía que dice aquí átalo en un rollo un pergamino ponle un sello sella dice esta instrucción entre mis discípulos entre entre los que si van a escuchar y si van a ser enseñados esperaré esperaré al eterno dice que ha escondido su rostro de la casa de Jacob sí a él esperaré y viene otra y esto lo vemos también ¿verdad? espera al eterno confía en él el salmista lo vuelve a decir a ti a ti he esperado eterno de día de mañana me levanto y busco tu voz y tú me respondiste y tú me hablaste tu monte santo y todas esas expresiones es una forma lo hizo David lo hicieron otros salmistas lo hicieron los patriarcas lo hicieron algunos reyes la cosa era esta la cosa es tenemos que entrar a la realidad del creador somos peregrinos estamos de paso el mundo es hostil el mundo te oprime el mundo te vende el mundo te compra y no importa hace 2700 años no importa hoy día pero tenemos que ser como dijo Yeshua astutos dice he aquí os mando dice como ovejas entre lobos imagínense nada más piensen en una tierra llena de lobos hambrientos y unas ovejitas por aquí por allá por todos lados esparcidos entre todas las naciones y ahí estamos porque no solamente se trata de los religiosos se trata de todo un mundo plagado de diferentes tipos de lobos hambrientos y un mundo que te está ofreciendo todo y lo que el eterno dice es tememe a mi no a los lobos tememe a mi no a sus aullidos tememe a mi no a lo que comen ellos o si te vas a convertir en su comida tememe a mi dice yo soy tu refugio el mesías es el medio del refugio el santuario que puso el creador para nosotros es el rebaño donde estamos guardados imagínense ovejitas en medio de este mundo lleno de lobos y por eso les digo no solamente la cuestión religiosa es todo lo que está afuera y nos rodea y parece que no pero es un ambiente hostil esperaré en el eterno que ha escondido su rostro si de la casa de jacob si a él esperaré aquí dice yo y los hijos que el eterno me dio como señales y presagios para israel de parte del eterno de los ejércitos que habita en el monte zion otra alusión profética también que se menciona en el brija de ashab porque porque siempre hay un remanente siempre hay unos uno un pequeño pueblo es decir no era un profeta loco que andaba hablando locuras y que nadie le hacía caso y que no decía nada si era siempre un mensaje de pocos y que esos pocos era una señal un presagio también dice una señal cuando trasladamos cuando vemos esto citado en el brija de ashab y entendemos el mensaje el mensaje del todopoderoso por medio de isaías al pueblo que está en apostasía que se ha desviado que ha perdido el temor al eterno que ha se ha confundido se ha asimilado ha olvidado viene entonces después de 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 700 años el mesías y con la alusión profética empieza a decir el día de la salvación ha llegado el ojín con nosotros se dan cuenta después de 700 años que vienen los asirios que vienen los babilonios que se van al exilio que se pierden que viene un remanente un pequeño remanente todas las tribus que permanecen que pasa lo de lo de los medos persas que pasa lo de Alejandro el Magno que pasa lo de los eleusidas y el templo y la recuperación la rededicación y Herodes y Roma y todo es decir lo que está diciendo es hay una opresión del mundo hay un temor del mundo que te quiere doblegar que te quiere destruir que te quiere desmenuzar y que solo un remanente está llegando y que cuando viene el Mesías Elohim con nosotros es decir Él está con nosotros Él es nuestra ayuda Él es nuestra nuestra fuerza si no hubiera sido por la misericordia del Eterno dice Shaul a los romanos como Sodoma y Gomorra hubiéramos sido pero el Todopoderoso está con nosotros está de nuestro lado estas alusiones lo único que están diciendo es el Mesías sus discípulos los que creyeron y la la siembra que hizo les hizo pensar en aquella época por eso en el libro de Daniel dice los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz porque cuando llega el momento después de tantas caídas y después de tanta tribulación después de un feroz después de muchos feroces ataques por medio del mundo de las tinieblas pues usadas o el mundo usado por las tinieblas por los emperadores por lo 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 antíoco y todo lo que vivieron y todos los desafíos la esperanza del Mesías era pero no importa el Todopoderoso está con nosotros y Él no nos ha dejado y Él no nos ha abandonado y Él enviará su luz por eso se acuerdan cuando viene el mensaje de de Zacarías se acuerdan este que nace que nace y que nace este Yohanan Hamadvil se acuerdan y la profecía y que viene una profetisa y viene Shimon y y cuando tanto viene el nacimiento de de el Elías que habría de venir que es Yohanan y viene el nacimiento de Mesías se acuerdan cuando un hombre un anciano dice que lo ve este y exalta al Eterno y dice ahora puede morir tu siervo tranquilo dice ya puedo morir tranquilo dice porque mis ojos han visto a Yeshua la salvación del Eterno el Eterno está con nosotros no nos ha abandonado ha extendido su misericordia se dan cuenta es decir lo que está diciendo en Isaías aunque fue el mismo caso desde la época de los jueces desde que estaban en Egipto de cuando apostataron de todas las épocas imagínense extender el tiempo y el espacio y dejar la profecía y anunciarla desde acá y de decir el Mesías es Immanuel el Eterno no nos ha abandonado está con nosotros él va a ser su voluntad él lo que prometió lo va a cumplir ahora si es Shimeón es más pueden poner el texto que aparece en Lucas a ver si alguien lo pone y a lo que voy es esto si pasó eso si además de eso como ya lo vimos también en profecías pasadas la estéril que no daba luz y justo lo vimos la clase pasada verdad la virgen de Israel que estaba más profanada verdad que cualquier nación pero es purificada y es lavada y deja de ser estéril la que no daba luz y por medio del Mesías la ya la lavada la renovada viene a ser madre de muchos hijos fíjense lo que estoy diciendo nosotros somos ya el resultado también de tantos hijos aquí la pregunta otra vez vuelvo el punto es en qué posición tiene que estar nuestro corazón nuestro ruga y todo nuestro ser nada tenemos con el mundo nada tiene que fastidiarnos nada tiene que sumergirnos en tristeza nada tiene que ponernos las rodillas nada tiene que ponernos a temblar si me entienden lo que estoy diciendo tenemos que vivir una vida tan transformada y tan diferente que aunque las cosas sigan pasando aquí por eso cuando estoy llorando y digo y el que está en tribulación también gracias y se alegra en la tribulación o en la dificultad el que está alegre pues se alegre más el punto es este el Todopoderoso está con nosotros de veras si ellos lo lo sufrieron y no lo no lo no lo podían experimentar obviamente el Ruach no estaba con todos ellos no como ahora y tiene que mandar Isaías tiene que decirle ahí te va una señal y es más aquí van dos testigos y aquí viene otro hijo porque viene el despojo se apresura y la presa se precipita pero el Ojim está con nosotros no temas él va a cumplir su plan cuando viene después el el sitio babilonio y le toca a a este a Jehezkel le toca a Ezequiel el el exilio y profetizar y tiene visiones Ezequiel y ve la destrucción y ve la calamidad y de hecho él mismo él mismo se se preocupa y dice y y se aflige y le dice el eterno en la visión le dice destruirás toda la descendencia de Jacob acaso ya no habrá oportunidad la destruirás ya ya se acabó todo y le dice no te no te preocupes le dice el eterno dice no se destruirá para siempre sino que quedará un remanente y eso es ese es el esa es la confianza y la seguridad y Ezequiel tiene que confiar tiene que decir el padre lo va a hacer él está con nosotros ah bueno están poniendo aquí el texto Lucas 2 25 26 en aquel tiempo había en Yerushalayim un hombre llamado Shimeón y este hombre era justo y piadoso fíjense estaba del lado de los discípulos como en la época de Isaías ahí están los discípulos los que aprenden los que los que saben por eso son comparados con los discípulos del Mesías después porque es una es una asociación de un mismo mensaje y de una misma respuesta de aquellos de aquel remanente porque eran justos dice justo y piadoso esperaba la consolación vean de Israel esperaba que finalmente ellos también dijeran el todopoderoso está con nosotros no nos ha abandonado él nos hace fuerte esperaba la consolación de Israel y el ruag de santidad estaba sobre él y a él le había revelado el ruag de santidad dice que no vería la muerte antes que viera al Mashiach del Eterno y dice que cuando lo ve y lo toma en sus manos dice ahora puede tu siervo descansar en paz porque mis ojos han visto tu salvación el todopoderoso está con nosotros está de nuestro lado que nación puedo decir eso en todas las generaciones ninguna aquí la importancia del pacto que hace con Abraham y lo sostiene y le dice de tu descendencia va a salir la promesa y va a ser bendición a todas las naciones fíjense aquí estamos nosotros como el producto y aquella virgen también hablando primeramente de Miriam por supuesto que da luz a Mashiach pero por otro lado la virgen de Israel que aunque Nora era el padre finalmente se la entrega hacia el Mesías y la limpia entonces viene a dar a luz muchos hijos y estos hijos por todos estos dos mil años incluidos nosotros tenemos que mirarnos a través del tiempo y posicionarnos en el lugar que tenemos que estar estamos en Isaías 8 y estamos estirando el tiempo y el espacio y diciendo mira como vivían ellos y estaban con temor y terror y el eterno dice que les pasa yo soy su temor y su pavor y entonces nosotros vemos eso y decimos sabes que no tenemos a nadie más más que al padre y nada de este mundo de veras nada tiene que preocuparnos todas las cosas las que va a hacer él las va a hacer no tenemos por qué preocuparnos de que si las hace no las hace si él ya nos llamó como dice también el llamado es irrevocable y lo único que tenemos que hacer es como ovejas dejarnos guiar por el pastor que él nos ha dado y entrar al redil que él nos ha dado un solo pastor un solo rebaño y ese es el santuario que él nos ha revelado dice Lucas 2 29 ahora Adonai eterno despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra dice porque mis ojos han visto Yeshua tu salvación por eso viene el malaje y le dice llámale Yeshua porque él salvará a su pueblo es otra de las cosas que tenemos que recordar porque hay un movimiento por ahí que se llama Emanuel y que los textos y que no se que y que Constantino y que quien sabe cuantas cosas es que se llamaba Emanuel porque así se la profecía no entiende nada de profecía no entiende nada de alusiones proféticas no entiende nada de significados hebreos ni tenía que llamarse Emanuel verdad y además es muy claro dice mis ojos han visto Yeshua Teja la salvación tuya le llamará su nombre salvación salvador de hecho en el hebreo eso significa salvador porque él salvará a su pueblo dice de sus pecados estas señales y bueno obviamente estamos en Isaías 8 y decimos bueno su contexto es allá sí pero las alusiones que toman del Rijadashah está hablando de la misma salvación está hablando de la misma salvación que viene encaminándose bueno aquí yo y los hijos que el eterno me dio como señales y presagios para Israel de parte del eterno sebaot que habitan en el monte de Sion y cuando os digan consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran respondan no consultará el pueblo a su elohim porque habrán de oír los vivos porque habrán de ir los vivos a consultar a los muertos a la ley y el testimonio a la Torah y al testimonio si no dicen conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido y aquí quería llegar porque evidentemente para el pueblo de Israel estaba allí estaban los testigos estaba ahí el testimonio estaba ahí la instrucción sobre lo que estaba pasando y la instrucción de por sí de la Torah y qué es lo que tenía que hacer el pueblo ya los del norte ya estaban perdidos y los del sur les estaba pasando como a Saúl ¿se acuerdan? ¿qué le pasó a Saúl? ¿qué le pasó a Saúl? en su propia opinión se cegó se cerró se cerró cuando ya no estuvo Samuel se enorgulló se jactó y dijo no yo puedo solo yo a ver cómo le hago este algo tengo que hacer Samuel, Samuel y si no está Samuel y va a la Medium y consulta a los muertos ¿se dan cuenta? después de cuántos años siglos las mismas condiciones y espérenme tantito y hoy día es lo mismo hoy día es lo mismo ¿a quién consulta la gente? ¿a quién consulta el mundo? es más hasta los religiosos es más hasta la cristiandad consultan a los muertos y no estoy diciendo que todos hagan necromancia o nigromancia pero en vez de que recurran a la fuente de vida a la instrucción a la enseñanza del Mesías a lo que él enseñó a la esperanza de la vida eterna a la Torah enseñada por él comenzando con las religiones se la pasa consultando a los padres de la iglesia a los padres apostólicos a Constantino a los papas sobre todo la cristiandad a un montón de muertos llamados reformadores se la pasan consultando que dijo Lutero que dijo Calvino que dijo Zwinglo que dijo Wesley que dijo Spurgeon que dijo quien sabe quien y quien sabe cuantos eso los pastores se la pasan consultando a los muertos no necesariamente al tarot pero es una forma de ya un día lo mencionamos peor en el mundo en el mundo se la pasan recordando a los muertos que Mahakma Gandhi que aquí ponen quien Guachman Nee pastores verdad Whitney Lee se la pasan recordando a filósofos se la pasan recordando a los muertos aquí en México también hasta en hasta en la política se la pasan recordando a los héroes verdad del pasado y a los a los libertadores y que o sea es un mundo basado en lo que en el legado de los muertos otra vez no estoy diciendo que son todos negromantes verdad o necromantes pero está basado este mundo en todas las estructuras que los muertos crearon y cuando al que tiene vida y otra vez al final de cuentas es para nosotros se dan cuenta por eso el punto aquí es saber en dónde está nuestro temor en dónde está nuestra tensión en dónde está nuestra vida en las cosas de este mundo que son pasajeras que están creadas por muertos levantadas edificadas y hasta por los mismos muertos que hoy día dice que están vivos pero realmente están muertos en vida es decir o más bien como zombies pues vivos en vida pero muertos en ruaj otra vez y aquí quien entra toda la gente del mundo que no está vivificada en el judaísmo ni se diga pone aquí Johanna Iris todo fíjense nada más en el en el judaísmo de hecho están peor perdónenme los mesiánicos los efraimitas los judio cristianos los judios mesiánicos todas estas cosas que dice que son de los momentos de reyes hebreas que están muy afianzados con el judaísmo pero el judaísmo está peor porque aparte de que están muertos les dicen de bendita memoria de bendito recuerdo imagínense o sea y todos citando a puros rabinos del pasado místicos alágicos este ideáticos filosóficos eh religiosos pues de todo y todos están muertos y todos se la pasan citando de veras ustedes vayan al judaísmo y se encuentran con el judaísmo de entrada pues no no es no es este como se llama no es más que una religión ellos dicen es una religión pero el judaísmo no es bíblico está basado fíjense no es bíblico está basado en las tradiciones de los hombres y el punto es de que pues todos fueron al sepulcro en el asunto de que quien es el único que ha salido de muerte a vida pues el mesías el mesías a quien iremos le dicen sus discípulos aquí están los otros discípulos y los discípulos del mesías le dicen a quien iremos si tú tienes palabra de vida eterna a donde iremos si tú tienes palabra de vida eterna a quien consultaremos si es el mesías el que está siendo puesto como mediador solamente a él entonces el mensaje se dan cuenta es el mismo a lo mejor la situación es muy diferente si estamos hablando de hace dos mil setecientos años más dos mil setecientos cincuenta pero las condiciones del mensaje son los mismos nosotros tenemos que estar bien entendidos bien reconocidos de nuestro peregrinar de nuestra condición de carne si pero de nuestra lucha de todo el tiempo y de cada día por estar delante de nuestro padre de solamente a él temer de solamente a él honrar de solamente a él exaltar de solamente a él reconocer las cosas las cosas de este mundo son cosas pasajeras son cosas nuestras actividades hagan de cuenta eso como les puedo decir son son como la paja básicamente es eso como la hierba nuestros proyectos son como la hierba crece una hierba crece da su madurez y da fruto bien se seca y se acabó y se queda aquí se muere nada nos vamos a llevar es decir estamos viviendo y tenemos a nuestro alrededor si está bien somos somos diligentes somos tenemos que hacer uso de la sabiduría tenemos que hacer uso del recurso que nos da el padre todo si manejar pero al final de cuentas eso no me va a controlar a mí eso no me eso no me va a hacer temblar a mí ni temer ni preocuparme ni todo lo demás estoy hablando de diferentes circunstancias que cada uno llegamos a vivir y el punto es tenemos que estar bien afianzados y seguros en el redil del buen pastor que es el mesías del único de del único que salió de la muerte a la vida del único que tiene la verdad camino verdad y vida sabiduría entendimiento el urim y el tumim si de lo alto el entendimiento la inteligencia espiritual en la antigüedad solamente tenían a los que podían enseñarles por ejemplo ahí está 1 Samuel 28 7 así que Saúl les dijo a sus consejeros busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle que hacer sus consejeros le respondieron hay una medium y todavía y todavía los consejeros imagínense en vez de que le dijeran los consejeros así un sope órale despierta como que vas a consultar a una medium teme al eterno consulte el que él sea tu temor el que él sea tu temblor fíjense antes de que nos den a nosotros un un cachetadón y despierta veamos nuestras vidas a quien tenemos que buscar en donde tenemos que estar a quien tenemos que servir a quien tenemos que temer a quien tenemos que consultar a quien se acuerdan dijo Yeshua quieres hablar con tu padre sencillo ve enciérrate hasta échale seguro para que no te interrumpan póstrate delante de tu padre y él te escuchará el que está en los cielos te oirá pero que enseña el mundo incluso la religión fíjense son cosas tan ridículas dicen en el mundo ay mira cuando tu sientas paz esa es la decisión correcta o la religión ve al confesionario pregúntale al sacerdote en la cristiandad ya sabe entonces ay pues el pastor el pastor él es el más espiritual él te va a decir ahí la la solución o con los ancianos o con el apóstol y todo el mundo se entrega al mundo lo que estoy diciendo es vean que peligroso que fácil es que perdamos el rumbo de veras por eso hoy hemos dado clases antes cuando hemos hablado de la enseñanza de Yeshua y es es muy es muy clara es muy directa servidores somos del padre si oramos al padre Yeshua lo dijo cuando oras así nuestro padre que estás en los cielos diríjate a él claro por medio del mesías que es intercesor camino de verdad de vida pero es directo al padre ocupas algo necesitas sabiduría entendimiento decisión conocimiento búscalo con el padre que él es un padre bueno y él da a manos abiertas si alguien lo pide y no estén pensando como los apostolobos verdad que a manos abiertas de dinero y a esos todos me nomás están pensando en los dineros buscar lo que buscaron los antiguos consejo sabiduría entendimiento bueno Deuteronomio 18 11 vean no hagas conjuros tampoco permitas que alguien se presente a actuar como medio o vidente ni que invoque al espíritu de los muertos fíjense nada más qué les parece y hoy no necesariamente los invocan en el sentido de los medios en verdad pero saben la religión están basados en los muertos es decir en los que no han resucitado y los que peor enseñaron apostasía es aquí el 33 33 están aquí pero cuando eso venga dice y viene ya sabrán que hubo profeta entre ellos al final de cuentas todo lo que se dijo se cumplió y todos supieron por eso hoy día el judaísmo también sabe no más que otra vez se entregan al temor de sus rabinos fíjense nada más en el talmud yo llegué a escuchar un video por ahí a ver si alguien tiene la cita mejor que yo pero en el talmud se suele decir que aunque hablen 100 profetas si no malo recuerdo aunque hablen 100 profetas pero venga un rabí dice tiene más valor el rabí es una cita que alguien citó el talmud y de hecho también hay otra cita que está mencionada ahí en el video que subí de judaísmo no es bíblico en donde dice que la profecía se acabó y que alguien que viene y hable de profecía es un loco que la profecía solamente se le da a los locos imagínense nada más es decir el judaísmo básicamente está basado en el temor a sus rabinos y a lo que enseñaron los rabinos y si no lo cumples como dicen los rabinos dicen ellos aguas porque ahí si te va a ir en feria si no lo dices como lo dice el rabí fulano el que sea de hecho por eso están tan enemistados con los caraín por ejemplo porque supuestamente los caraín no besen los rabí dicen ya los caraín ya quedaron fuera pero igual los caraín dejaron de ser caraín y hoy día ya creen en cualquier modernidad bueno el punto parece que no es muy relevante pero si lo vemos a profundidad y lo entendemos nos da una clara imagen de lo que ha venido a ser el mundo actual incluso el mundo religioso han dejado de percibir al creador como es y cada ser humano por eso por eso los ateos son muy crueles verdad con los religiosos y les dicen no es que cada religión se hace su dios a su forma a su manera cada uno se los acomodan a su manera y ve y ustedes ven la cristiandad y todas las sectas y todas se los acomodan a su forma hasta el judío jamás dicen no el creador es el creador y él pone las leyes y de ahí para abajo todos somos siervos entonces cuando ven a los mismos incrédulos todo lo contrario dicen no esa es esa es esa es droga para los pueblos entonces fíjense como este mundo y sobre todo hoy día un mundo producto del iluminismo y un mundo humanista va causando estragos en muchos creyentes de veras todavía hasta la fecha sigue habiendo apostasía y no lo podemos dudar Yeshua dijo que en los últimos tiempos un engaño tan poderoso tan fuerte que aún los escogidos serían engañados si fuese posible hasta los escogidos y ya Shaul de Tarso también lo dice que no se conformaron con la verdad sino que amaron más la mentira de veras es una situación crítica y este texto cuando dije aquí quiero llegar a la ley y el testimonio si no dicen conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido déjenme decirles algo este texto yo lo he visto en muchos posts que hacen muchas publicaciones y sobre todo de la mesiandad o del efraimismo y tenemos que ser muy cuidadosos de esto igual cuando nosotros lo lleguemos a compartir porque regularmente esto lo hacen alusivo a los cristianos y les dicen a los cristianos mira a la ley y al testimonio o sea si a la Torah y al testimonio de los profetas por ejemplo o del Mesías si no dices conforme a esta palabra dice no te ha amanecido y entonces se agarra y pobres religiosos no les ha amanecido a toda la cristiandad y a eso pero no están siendo justos es más están siendo crueles porque no están juzgando con justo juicio porque que hay por ejemplo el judaísmo es lo mismo no crean que ellos a la ley y al testimonio no al contrario también el judaísmo ni a la ley ni al testimonio porque ni han perseverado en el testimonio de los profetas ni de Moisés porque la religiosidad judía no es basado en la biblia ni en los profetas ni en el Mesías así que ni a la instrucción ni a la ley tampoco ni a la Torah ni tampoco al testimonio y menos del Mesías cierto o no cierto y de ahí hacia los dos lados y aguas con todas las ramificaciones porque la verdad de las cosas es de que no solamente es decir a la ley y el testimonio porque no crean que amanecerle a alguien solamente es creer que ya guarda Shabbat y las fiestas no crean que amanecerle a alguien es porque ya sabe algo de hebreo no crean que amanecerle a alguien es porque sepan que es judío y que no es judío es más todo lo contrario algunos creen que ya les ha amanecido y lo que saben solamente es judaísmo sionismo algunas cosas alágicas peor algunas cosas talmúdicas cabalistas y creen que ya les ha amanecido que es realmente cuando ha amanecido realmente a que instrucción y a que testimonio porque vean lo que está diciendo ahí Isaías Jeremías Moisés José todos ellos eran una figura del Mesías el Mesías actuó en ellos el libertador el conquistador el ministro el instructor verdad el que da testimonio el que habla la palabra el eterno en todos lados estaba el ruaj del Mesías que interesante así que para la próxima que anden viendo ese post por todos lados si queda la ley y el testimonio si no dicen si conforme a esta palabra es que no les ha amanecido pues fíjense bien porque hay otros que no les ha amanecido creen que la instrucción y el testimonio por ejemplo está basada en el judaísmo y no es cierto también a muchos no les ha amanecido porque ni siquiera la instrucción y ni el testimonio de los profetas o del Mesías hacen caso y de hecho justamente fíjense que interesante me me mandó déjenme déjenme ver esto porque también me llamó la atención estaba a punto de comenzar la clase y me estaba me había me había mandado un mensaje un hermano está conectado y dónde está bueno está está como Ariel de Salem y me dijo me dijo este hermano me dijo mire dice dice como ahora dice celo del reino de Yeshua dice me cae en gracia esto que me acaban de enviar le enviaron al hermano porque estaba estudiando lo del reino del Mesías y le enviaron a este hermano un un este un disque ministerio verdad de no sé por qué le ponen así 119 no sé qué se refiere si al salmo no sé algunos lo conocen incluso han de han de de pronto compartir estas cosas de estos Efraimitas y dicen datos sobre el milenio que quizás no conocía y vienen aquí 16 puntos y fíjense lo que dice todo puro dispensacionalismo judaizado ya se imaginarán nomás lo voy a mencionar porque a lo que voy es esto miren escuchen bien cuando ustedes ya saben la instrucción del eterno y la instrucción del mesías sobre la torá y sobre lo que esperamos y se levantan personas o disque ministerios o grupos como estos que dicen que ya les amaneció y que se lanzan sobre la cristiandad o sobre el católico y les dicen no les ha amanecido porque no han dicho la ley y el testimonio que sí pero salen con puras puros argumentos Efraimitas judaicos de la esperanza judía tú dices oye a estos menos les ha amanecido a estos menos les ha amanecido o sea de qué se trata o sea cómo son tan severos a la cristiandad y les y les dicen a nomos y nicos y porque eso ha enseñado la cristiandad pero tampoco ellos ha amanecido porque están basados en las interpretaciones rabínicas judías de la esperanza judía vean lo que dice y nosotros hemos estudiado todas estas cosas estos puntos todos fuera de contexto fíjense dicen ellos datos sobre el milenio que quizá no conocía habrá sobrevivientes no creyentes permaneciendo en la tierra y ponen sacaría 14 16 háganme el favor sobrevivientes sobre la tierra después del o sea después del juicio todas las naciones vendrán a adorar a Yeshua dicen adorar a Yeshua ponen y ponen ahí citas todos en contexto Yeshua unirá ambas casas de Israel en la tierra y físicamente reinarán sobre todas las naciones de Jerusalén vea Ezequiel Zacarías y ponen todos o sea reinará o sea no es rey o sea hace dos mil años no vino a unir a todos dijo que ambos pueblos unió a uno o sea otro punto será mandatorio para toda la humanidad guardar los días de las fiestas háganme el favor o sea en el reino celestial las fiestas será este Shabbat el séptimo día será observado por todos Yeshua hará cumplir las leyes dietéticas levítico o sea como seréis como los ángeles no habrá casa mía todo esto y te van a poner a comer te van a poner ¿me entienden? todo ídolo será demolido y toda religión falsa abolida ponen aquí las naciones se les negará la lluvia si fallan la pregrinación a Jerusalén durante la o sea hemos estudiado todo esto los que quieran saber obviamente todo esto está el comentario verso a beso y hemos visto cada punto de esto y lo hemos visto dentro de su contexto en la figura profética y hemos desmantelado toda esta situación Efraimita pro judía y pro sionista los que han estudiado con nosotros los que no yo se los recomiendo pero tú lees todos estos puntos vean a los santos se les dará cuerpos glorificados los humanos no resucitarán vivirán cientos de años de edad Yeshua pondrá levitas a servir en el vean en el 11 el punto número 11 Yeshua pondrá levitas a servir en el templo por su inhabilidad de servir como sumo sacerdote mientras esté en la tierra o sea te dices espérame va a bajar a hacerse hombre otra vez para estar supervisando lo que hacen en un templo no habrán más armas porque habrá paz ponen otra vez Miqueas el asunto verdad este los santos inmortales reinarán y juzgarán a las naciones de la tierra con Yeshua ponen Apocalipsis las personas viajarán largas distancias para escuchar a Yeshua enseñar la ley la ley la Torah la maldición de la naturaleza será perversa y no habrán carnívoros en el reino animal un templo vean un templo milenial milenial es construido los sacrificios de animales son restaurados vean aquí el 40 al 42 todo fuera de contexto todo fuera del tiempo profético usted estará guardando la Torah ponen aquí en el milenio dice bien podría empezar ahora y ya ponen examínalo todo así como que examínalo tú dices bueno esto me lo mandó este hermano que está estudiando con nosotros y dice esta es Ariel Salem y dice mira así como que si no estuviera leyendo y estudiando las diferencias y todas estas cosas se las trae a cualquiera de veras y bueno lo estoy poniendo como ejemplo porque el punto es este miren el punto es a quien realmente le ha amanecido cuando vamos a este texto entendemos lo que está pasando vemos la represión del eterno vemos como Judá ha caído vemos como Efraín cayó y vemos después de 2700 años el resultado del Mesías entre nosotros la enseñanza de la esperanza celestial de él lo que él dijo que está pasando en todos los mil años y va a pasar en su regreso y en la eternidad y me salen con estas cosas ridículas de la esperanza judía Efraimita y mesiánica prosionista y tú dices espérame entonces a quien no le ha amanecido porque estos cuates están más en tinieblas que nada un templo milenial para que esté el Mesías ahí supervisando y los levitas ahí haciendo sacrificios y entonces todos los que creyeron Torah son inmortales en la tierra para juzgar a las naciones paganas y los que no suban a celebrar Sukkot no va a llover en sus tierras de veras y hemos estudiado tanto esto y ya tantos años y y y creyemos esto yo no sé ustedes pero yo lo creía y y lo enseñaba y forzaba textos y cuando llegó el momento sabes que estas cosas están tan locas y fumadas y solamente es producto de los rabinos y la pregunta es a quien realmente no le ha amanecido cuál ley se está refiriendo aquí cuál instrucción porque estos individuos estos grupos mesiánicos y estas cosas ponen a la ley y y cuando dicen ley hablan de todo hasta los sacrificios de los animales y tú dices cómo puede ser si ya el sacrificio perfecto vino a sustituir todos los sacrificios cómo estás esperando en el futuro otro templo y más sacrificios o cuestiones terrenales todo eso y cuál testimonio si el testimonio de los profetas apunta al mesías y el mesías es la culminación de la profecía es el espíritu de la profecía el mesías es la luz que ilumina todo el mundo y el mesías dijo que no tiene nada que ver con regresar a esta tierra poner un reino milenial y más templos y más sacrificios y que están los levitas ahí y que haya una doble naturaleza unos como glorificados y otros como terrenales y que no les llueva y que coman y no coman y tú dices esta es una cosa loca ¿cómo es esto? de veras yo hace 12 años escuché incluso que si tú eres muy fiel acá y estudioso y el judaísmo y la lajá y aprendes todo eso como dicen acá hasta te van a dar una ciudad para que para que reine sobre esa ciudad así aquí puso Adam Wanetl así nos enseñamos nosotros si tú eres muy fiel y le echas muchas ganas y ya sabes te mutilas y te pones en verdad los hilitos colgando y te pones la quipa y todo eso y eres bien fiel entonces vas a recibir una ciudad y depende si eres mucho más vas a recibir muchas ciudades para que para que instruyas a todos los paganos y si alguien no obedece entonces va a haber maldición cuando Apocalipsis dice que ya no habrá más maldición y dice no más maldición y el de 100 años va a morir o el de o no le lloverá lluvia verdad no habrá lluvia entonces pone aquí Jimena y donde quedan las palabras de Yeshua a quien a quien dicen creer acerca de un templo de su cuerpo así es acerca de lo que se da a su regreso la esperanza celestial acerca de las moradas que fue a preparar exactamente el punto es a quien no le ha amanecido realmente a estas personas tampoco les ha amanecido a la cristiandad de plano no les ha amanecido para la judaidad igual y a las nietas de estas dos hijas es decir a las madres a las hijas y a las nietas y las biennietas tampoco les ha amanecido nada porque están el mesianismo el efraimismo el el nazratim y de veras hay unos individuos así totalmente judaizados y se creen bien judíos de veras así disfrazados y según muy observantes y Rashid no se que y Najmanides Naimonides y Yosef Caro y todos y según ellos van a instruir a las naciones en el reino milenial y les van a entregar naciones a quien no le ha amanecido están consultando a los muertos todavía a Rashid y a todos ellos están consultando a dispensacionalizados de hace siglo y medio dos siglos que enseñaron estas cosas de un futuro están volvamos a la realidad amanecer realmente es la instrucción del padre si que dio enseñada por Yeshua porque no es toda la ley estos estos lugares estos disque ministerios estas cosas que hablan que defienden mucho la ley y que la ley por aquí y la ley por acá se extralimitan no tienen ninguna mesura porque cuando hablan de ley que no viene a abolir la ley dicen ellos pues si no vino a abolir pues no vino a abolir ninguna ley entonces todo está vigente y tenemos que sacrificar más y tenemos que hacer esto y tenemos que ir al templo y que construir el templo y que subir que si no no va a llover y tú y tú así como que para darles uno así pues despierta porque ley no significa de génesis uno uno hasta sacarías al final entiende por favor que te amanezca entiende que los sacrificios los animales han dejado fuera entiende que yeshua dijo habéis oído y yo os digo entiende que yeshua enseñó las cosas que son en el principio no fue así por eso moisés dio flexibilidad por eso moisés ordenó pero en el principio no fue así y yeshua viene a ordenar las cosas tan como los otros locos que hablamos hace dos shabatot que se toman del texto y vendrán siete mujeres y ahí están los iniquos esperando que llegue ese día porque se va a restaurar la poligama y están esperando los individuos a siete vírgenes para que en el milenio sean unos nada más engendra hijos y al cabo que ellas van a pagar sus gastos y puras de estas cosas locas tú dices oye estos individuos ¿entiendes? entonces la instrucción que deben de dar fe y al testimonio que deben de dar fe no lo hacen ya hemos estudiado eso ¿quiénes son los dos testigos? ciertamente dice que estaba en el arca del pacto las tablas del testimonio los mandamientos dados para Israel obviamente dentro del contexto de la forma de vida y el otro testigo el testigo fiel Yeshua el testigo fiel el primero de entre los muertos entonces ¿a cuál ley? ¿a cuál testimonio? porque todas estas personas que dicen que mucha ley por aquí ley y por allá y que Torah y que quien sabe qué y que los rabinos y que Jerusalén y que el templo futuro están negando están negando al testigo fiel ¿quién es el testigo fiel? es Yeshua el testigo fiel así dice Apocalipsis el testigo fiel el testigo del todopoderoso el que da testimonio yo doy testimonio de estas cosas el que da testimonio de estas cosas dice he aquí que vengo y vienen todos estos individuos y estas ideas y estas religiones y las de por sí las dos rameras las hijas las nietas y las bisnietas y vienen todas estas ideologías religiosas y lo que hacen es todo lo contrario y lo que demuestran es que realmente no les ha amanecido la puerta ciertamente se hace más estrecha y el camino más angosto y se va contando a cuentagotas y necesitamos nosotros ser muy conscientes de que si en aquella época ya no entendían nada y aún con testimonios y aún con profecías y aún con exhortación y aún con todo se guían en su misma religiosidad en su misma esperanza y finalmente les llegó Babilonia en esta época va a ser igual porque la puerta se sigue reduciendo y el camino se sigue siendo más angosto y están desechando tanto a la instrucción que es la que tenemos que obedecer que no tiene que ver con templos sacrificios cuestiones alágicas cuestiones del templo y cuestiones pasadas sino la verdadera instrucción que es de vida y sobre todo el testimonio que es Yeshua el testigo fiel para que entonces nos haya amanecido la historia de Israel lo único que muestra es esto conocimiento del creador pero aún unos conocimientos rechazan la fuente de vida y rechazan al testigo fiel y hoy día hay muchos que están renegando y rechazando al testigo fiel y que va a pasar bueno en aquella época por ejemplo si no se sostenían en la rica sabia si no se sostenían el mensaje de los profetas si no se sostenían en la obediencia y en el testigo y no les amanecía vean 21 pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y sucederá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su elohim y alzarán la vista y mirarán la tierra y allí tribulación y tinieblas angustia y oscuridad y serán sumidos en la oscuridad eso les pasó a ellos porque negaron la instrucción correcta porque negaron al testimonio porque negaron lo que se les fue enviado y que vino vino padecimiento vino la persecución vino el sitio asirio luego el sitio babilonio vino tinieblas vino hambre vino todo esto y que dicen maldijeron maldecirán a su rey y a su elohim que dice la escritura lo mismo lo mismo por la frialdad de muchos dice el amor se acabará fíjense nada más por la negación de la instrucción por negar al mesías también en pedro lo dice y negarán aquel que los rescató dice y se harán soberbios se harán detractores ofenderán y maldecirán incluso en las naciones en apocalipsis dice que en vez de que vengan y pidan perdón y se arrepientan dice que maldecirán es decir la solución ya está ahí es simplemente conviértete se dócil se naveja entre el redil del pastor el mesías y entras a su santuario ah no la gente quiere hacer su voluntad se sale del redil se busca pastizales va a comer la basura de las religiones de las ideologías de las denominaciones de todos estos sismos y cuando venga el juicio severo ahí será todo esto en aquella época les pasó pero otra vez vemos vemos una sombra profética hacia el futuro en donde así estará la gente por eso Yeshua dijo en aquel día muchos dirán señor señor hasta profetizamos y echamos fuera demonios y él va a decir pues no los conozco y van a venir muchos señor señor yo hice toda la ley y guardé todos los días de reposo y todas las fiestas y es más este compré un shofar judío bien judío casherizado con la bendición del rabino y le creí a Rashid le creí a Nahman y decía Maimones aunque los dos se contradecían y yo estuve bien fiel ahí y toqué los 100 sonidos de shofar en Rosh Hashanah y también celebré el año de los árboles y el año de los reyes y también hice el ayuno de Esther y el ayuno de esto y el otro y una lista de cosas impresionantes de la judaidad y que va a decir Mashiach no sé quién eres no sé en qué ismo te metiste imagínense nada más me puse el talit compré un talit gadol bendecido por el renombre me costó 200 dólares hombre y me dé un shofar marroquí de esos marroquí judío bien judío señor pagué 300 dólares por él puras de esas oyes no les amaneció nunca no se trata de eso bueno estaba hablando de la judaidad pero imagínense la cristiandad señor señor pues yo me aprendí en la confesión de Westminster de principio a fin señor señor yo hice oraciones señor yo hice ayunos yo hablé muchas lenguas y cada uno va así esos cosas al final de cuentas vean ahí está a la instrucción y al testigo fiel a los dos testigos y si no no les amaneció ah si 40 días hay gente que presume de eso no no yo ayuné hombre yo ayuné de esto yo ayuné el otro yo a 40 días igual que Moisés y se sienten tan orgullosos y es eso orgulloso hace rato alguien puso ay estamos orgullosos hay que evitar esa palabra porque orgulloso pues el orgullo es el ego dichosos felices bendecidos porque esas personas verdad dicen por acá bauticé a mil y mis hijos a unos 5 mil y y todas y puras de esas en aquella época siempre ha sido lo mismo la verdad es de que el padre todo el tiempo nos está poniendo el mensaje nos está haciendo despertar nos está tocando el verdadero shofar para que despertemos y veamos la condición en esta generación porque estamos en la época más difícil no solamente son estos sismos que que confunden y que y que engañan imagínense los otros el mundo lo hostil las dificultades el sistema de veras para nosotros miren como descansamos en el eterno cuando tenemos la dicha de poder excluir a nuestros hijos de los sistemas de afuera si aquí adentro pues son hijos y batallamos y sus conductas no son perfectos no dimos a los ángeles para los que crean que no no dimos a los ángeles son niños también y son personitas y necesitan instrucción necesitan verdad el día a día y si aquí imagínense ahora cada vez que vemos estas situaciones pobres familias como sufren con los hijos ya influenciados ya con cosas negativas ya con lastimados ya perseguidos ya maleados con las cosas del mundo las escuelas aquí en México es un desastre y a lo que voy es esto es el padre siempre está diciendo no te arrodilles a este mundo no te postres no 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 secundas a este mundo no te hagas amigo del mundo pues lo que está ya lo estudiamos amistad con el mundo es igual en amistad con el todopoderoso entendamos bien esto es una cosa seria de veras nosotros no estamos para nada preocupados si nuestros hijos tienen un papel que en el mundo dicen que es importante o no lo tienen si tienen una carrera o no si si tienen orientación vocacional o no o si van a estar un día en una empresa no nos importa nada de eso absoluto un absoluto porque de veras todavía hasta la fecha hay gente que se preocupa que dice y que van a hacer que van a hacer ya están haciendo están sirviendo ya al eterno una otra forma estamos encaminándolos pero el punto aquí es a quien no le ha amanecido es el tiempo de analizarnos de reflexionar y de veras de decir me ha amanecido de veras la condición el lugar en donde tengo que estar parado delante del creador a quien tengo que temer delante de quien tengo que dar cuentas por ejemplo los que tenemos hijos los que tenemos hijos de aquí mucha gente aquí en México yo no soy en otros países pero a mi todavía me tocó crecer con el temor de mis padres porque esa es la educación que se les da afuera y yo era un era un temeroso por ejemplo faltar un día a la escuela olvídense era terror o sacar una mala nota o reprobar un examen olvídense era 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 temor es decir el mundo el sistema nos nos educa para temer las cosas del mundo y ser apuntados ser señalados ser hostigados ser señalados y ya cuando tú entiendes y crees y dices sabes que temamos al eterno temamos no conocer su palabra todavía hay gente en el mundo incluso que dicen que son creyentes temen no conocer lo que conoce el mundo teman no conocer la palabra de principio fin no conocer las enseñanzas de Yeshua allá en el mundo les enseñan a leer cualquier cantidad de libros cierto o no es cierto pura basura yo me acuerdo mientras crecía y mientras llegué a estar en esos lugares la presunción era no yo ya leí este este fulano acá y que no sé qué autores y pura pura basura yo nada más pensaba el día que me pregunten a mí qué voy a decir claro yo tenía mi biblia cristiana en aquella época yo lo único que decía es yo ya leí 66 libros cuantos libros la biblia es la única son muchos libros ahí muchas cartas claro también me había echado de Ishtar verdad pero pero después decía pero es lo único que he leído de ahí más consulto y por estudio y por investigación pero pero la verdad yo llegué un momento ya creciendo de sabes qué no me interesa leer otra cosa es más no quiero leer otra cosa yo no quiero agarrarme y leer y devorarme libros y libros y no y la gente no entiende esto y la gente dice este que está loco qué qué le pasa la alergia sí me da alergia es decir sí me entienden el punto pues es claro estamos rodeados de un ambiente y y a veces en lo que hacemos y lo que conocemos pero qué es lo importante cuando ya te amaneces dices sabes qué esto es lo más importante a veces luego también he dicho que me llegan personas y me oye hermano qué opina de de tal libro ya saben el libro libros extra bíblicos fuera del tiempo canónico ya saben los que andan ahí ahorita de vuelta por aquí que guau y todos fascinados uy hermano que es el libro y yo les dije y yo les digo ya leyeron su biblia de principio a fin por lo menos una vez y por lo menos otra detenidamente estudiada ay no sinceramente no sabes que no me vengas a hablar de otras cosas de que ya te fascinó tal libro de no sé qué si ni siquiera has leído toda tu biblia otra vez a quién no le ha amanecido tenemos que ser muy conscientes porque la historia es muy clara ahí está Isaías ahí está este hombre está diciendo está llevando el mensaje y está aquí están los dos testigos aquí está la profecía aquí están las pruebas aquí está la señal y si de plano ya con todo eso se van por el camino que ya decidieron no les ha amanecido no les ha amanecido y la pregunta va para nosotros ya nos ha amanecido porque si no nos ha amanecido como debe de ser entonces despertemos para que nos pueda amanecer a la instrucción y al testigo fiel básicamente los dos testigos porque si no entonces caeremos en el engaño final en el engaño del enemigo el engaño de todo lo que está allá afuera sutilmente y bien puesto y bien disfrazado bien montado pero lamentablemente como dice que al final el juicio vendrá a ellos les llegó ya sabemos ya sabemos la historia el norte el sur judá babilonia jerusalén destruida se quedan todos vamos para afuera hubo una oportunidad más porque regresaron recapitularon hasta que esperaba el mesías pero para nosotros ya no va a haber más ya no hay más oportunidad por cierto todos estos ismos de la cristiandad de la judeidad dicen que va a haber otra oportunidad dicen ellos que cuando venga que el tratado de paz y que el anticristo y que luego la tribulación y que y que los sobrevivientes tendrán otra oportunidad ya en el milenio ahora sí se van a poner parejos y si no no les va a llover háganme el favor por eso la mayoría están muy confiados ahí en el ahí en el reino ahí ahí sí me voy a poner bien buzo caperuzo va a haber otra oportunidad igual la cristiandad ah pues los sobrevivientes ah espero yo ser de los sobrevivientes y si no pues bueno ahí resucitaré después del milenio dicen ellos en la última resurrección se dan cuenta otra vez la pregunta es a quienes no les ha amanecido a la instrucción y al testimonio si dicen conforme a esta palabra si dicen no conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido tiempo de analizar despertar de ver que realmente nos haya amanecido la instrucción del mesías y el testimonio del mesías la verdad es de que ahí está en la buena nueva ahí está su enseñanza y ahí está su promesa de regreso cuando aparezca cuando solamente aparezca él ya dijo que es lo que va a ocurrir que ya dijo ya dijo que es lo que nos espera ya dijo que muerte es destruida ya dijo que vida eterna para vida ya dijo que no va a haber pecado que no va a haber maldición que no va a haber más muerte ya dijo que no va a haber iniquidad que ni siquiera va a haber necesidad de una Torah terrenal en los lugares celestiales obviamente ya hablamos de una clase hace unos años de esto los lineamientos de la tierra son para la tierra pero en lugares celestiales obviamente no va a haber no adulterarás porque ni siquiera va a haber parejas ni intimidad seréis como los ángeles dice Yeshua que instrucción se va a a vivir allá la instrucción que el Padre ponga también en nosotros el día de la transformación pero lo demás y los pleitos aquí en la tierra y las cosas de la religión no les ha amanecido así de sencillo así que para no pasar por esta indignación dice acá y esta maldición y finalmente el el fin pues bueno que nos amanezca y podamos vivir rectamente delante de nuestro Padre Él está esperando eso y sobre todo eso de veras se queda muy se queda muy parte de nuestra vida dice sea el eterno vuestro temor sea Él vuestro pavor delante de Él estamos de nadie más si vamos a estar delante de Él en la eternidad pues lo estemos desde ahora pero no tiene ningún sentido estar postrados a los sistemas de este mundo asustados con los sistemas de este mundo y las cosas de este mundo porque entonces Él nos va a desechar así de sencillo si lo hizo con su pueblo ya lo dijo Shaul de Tarso si no perdonó a las ramas naturales ¿acaso nos perdonará a nosotros? de ninguna manera a las ramas naturales Gracias por ver el video.